Pues seguro que es el de izquierda, me da cuenta de la izquierda, es justo en el peinado. Y yo no he sentido a la misma que me ha visto, porque tiene una misma de reojo. Y yo también, porque tenía un pecho de desamacerado, pero por aquí no lo va a hacer. Porque no me ha sentido a la misma, pero bueno, yo no me he sentido a la misma. Yo he sentido a la misma, pero yo creo que es un peinado que es un peinado que es un peinado que es un peinado que es un peinado. De en realidad yo mismo igual. No sé exactamente qué es esa cosa. No sé 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 qué es esa cosa.